Hola, mi nombre es Juan Fernando Martínez, te voy a dar un tip acerca de cómo cantar todo con una M. Primero resopla por la nariz. Ahora agrégale a ese resoplido la letra M. Ahora lo que tienes que hacer es cantar todo así. Haz un buen tiempo y vas a sentir cambios en tu voz. Este fue mi tip de hoy. Chao.